Si esa violación de la Constitución da mérito o no para un juicio político, eso a mí no me corresponde. Eso lo valorará, lo va a valorar políticamente el Senado. Si hay que entender, esto es un juicio político. Y la decisión es política en la acusación y es política en la decisión. Eso es lo que hay que entender. No es un problema jurídico, es un problema político. Los ediles se han amparado en que la señora Intendenta no fue a sala, pese a que estaba obligada a ir a sala. Y bueno, por supuesto, si la señora Intendenta después demuestra prueba ante el Senado de que ella había respondido todos los informes y que por lo tanto no estaba obligada a asistir, bueno, eso lo decidirá el Senado. Por eso hay un juez. El Senado es el juez que va a resolver este tema. ¿Qué pesa más? ¿El tema de la falta de información, si faltan pedidos de informes o la no presencia en sala? Todo, todo. Ahí hay que valorar todo en su conjunto. Pero hay que ver cómo ha sido la situación, hay que ver, porque los ediles se quejan de que no le responden los pedidos de datos informes. La señora Intendenta dice que sí. Bueno, yo creo que es un tema que lo va a tener que valorar el juez, que es el Senado. Por mal relacionamiento entre dos partes, como es este caso, ¿se puede llegar a esa instancia o un juicio político es como mucho? No, no. El tema del mal relacionamiento es un tema, yo diría, común en la vida y en la vida política, ¿verdad? Entonces, por supuesto, eso no da lugar a juicios de ningún tipo. Según Freitas, de ahora en más, lo que hace el Senado es derivar a la Comisión de Constitución y Legislación. Esta estudia el caso sin plazo establecido. Y si entiende pertinente avanzar, convoca a la parte acusadora, en este caso los ediles, que deberán demostrar con pruebas el porqué se violó la Constitución y convocará a la parte acusada, es decir, a la Intendenta, para que pruebe que no violó la Constitución. De ahí, la Comisión elevará informes en mayoría y en minoría. Que sea la Cámara de Senadores el juez en esta situación y no la Asamblea General, está consagrada en la Constitución de la República y se tomó del derecho inglés del siglo XII, pero ese impeachment era un juicio penal y se tradujo con el tiempo en juicio político. ¡Gracias!